La Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Oruro informó que en 15 municipios del Departamento de Oruro cayó intenso a nevada, por lo que se apoyará a las diferentes comunidades para brindar la atención necesaria y evitar que sufran afectaciones por la nevada. Nos hemos desplazado a los distintos municipios del Departamento de Oruro y hemos hecho una evaluación in situ en los mismos. Y es así que junto con las unidades de gestión de riesgo, hemos estado haciendo análisis correspondientes, tenemos 15 municipios en el Departamento de Oruro donde han caído entre lluvias, granizadas y nevadas, pero específicamente al momento tenemos el soporte y una evaluación de 5 municipios en el Departamento de Oruro que han caído en las nevadas. Un poco lo que nos preocupa es en la cordillera de Huari, donde ha caído nevadas con un grosor de 20 centímetros. También tenemos otro tema en la cordillera del municipio de Huameli, donde también ha caído una fuerte nevada, en cotas mayores a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Y eso hace que nosotros podamos desplazar todas las unidades de gestión de riesgos para que tengamos una evaluación permanente, contacto permanente y tener la información fresca para ver en qué temas podemos nosotros apoyar como gobernación de Oruro. Asimismo, diferentes sectores sufrieron afectaciones por la caída de la nevada en la ciudad de Oruro, tal es el caso de deforestación, ya que varios árboles fueron afectados por la intensa nevada caída en horas precedentes. En toda la ciudad estamos con un poco más de 70 trabajadores y cinco movilidades, tenemos tres volquetas y dos camionetas, las cuales están distribuidas en cinco grupos y hemos habilitado un número de emergencia que es el 724-90-829, al cual estamos recibiendo las llamadas para ir inmediatamente al sector. Bueno, tenemos muchas llamadas, estamos entrando a diferentes sectores y bueno, el problema mayor que tenemos es el desprendimiento de las damas, ¿no? Y bueno, hasta el momento solamente tenemos cuatro casos de arbolitos caídos, ¿no? Entonces, esperemos que no sean más. Esto es algo, un fenómeno natural que ha ocurrido en nuestra ciudad y bueno, los mayores afectados han sido los arbolitos, ¿no? Y bueno, en nuestro medio tenemos un poco más de 40.000 especies forestales, las cuales todas han sufrido daños, unas más, otras menos, pero bueno, esperemos que calme este fenómeno para no tener mayores daños, ¿no? De todas maneras, la Unidad de Paisajismo y Forestación está trabajando con el retiro de estas damas que se han desprendido, que es, digamos, en mayor cantidad. Si bien existió afectaciones en el departamento y asimismo en la ciudad de Oruro, la ciudadanía salió a las calles para aprovechar la intensa nevada caída y sacarse algunas fotos y divertirse en familia. Sí, hay que aprovechar, ¿no? No, de vez, de cada tiempo nomás se va. Así es, pese al frío salimos a ver la nevada. Sí, hay que hacer eso. Sí, bueno, prácticamente de tres años y algo más, creo. Sí, aprovechar con los hijos para tomarse algunas fotos con los muñecos que armaron aquí en la plaza y bueno, disfrutar un lindo momento, un lindo ambiente que se ve, ¿no? En la ciudad más fría de Bolivia, creemos que es algo muy, algo inolvidable para los hijos, ¿no? Pese al frío sacamos el provecho para dilatirnos. Sí, un momento de desplazamiento con los niños para pasear un momento y disfrutar de la nieve que el sol ya lo va a despedir, ¿no? Sí, estoy aquí divirtiéndome con la nevada de tiempo ha sido, ¿no? Aquí mucho tiempo estamos viendo la nevada que ha caído, toda la noche ha caído, ¿no? Sí, el frío también está haciéndose sentir acá. Sí, el frío está aquí en Oruro, ¿no? Tal vez en otro lado no, pero aquí está lindo que vengan a divirtirse, a sacar fotos o algo, ¿no?